Vamos a proceder, en primer lugar, a votar la enmienda debatida, en primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿A abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 21 en contra, ninguna abstención. La enmienda ha sido rechazada y, por lo tanto, debe someterse a votación la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿A abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 29 en contra, y ninguna abstención. La enmienda ha sido, pues, desestimada y, por lo cual, las enmiendas, una vez desestimadas, dan lugar a que la tramitación del proyecto de ley continúe en comisión, quedando establecida la cuantía máxima de gastos en las dotaciones que figuran en el señalado proyecto para cada una de las diferentes secciones, así como los créditos iniciales que, para los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la comunidad autónoma, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico, se establecen en los artículos 3 y 4. Con esta votación, señorías, la andras. Gracias. 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 Gracias.